yo 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 qué tal me interesa la mente grillo internacional de estado desde 21 estudios aquí en la ciudad de atlanta georgia en los eeuu y en este vídeo vamos a hablar sobre un consejo fundamental antes de la masterización y bueno una vez que tú ya tienes tu vida en tu proyecto en el consejo es básico pero fundamental antes de masterizar lo más importante y esto se digo nuevamente con consejo es la mezcla la mezcla de todos los sonidos es lo más importante este pit que yo tengo aquí se compone obviamente de algunos elementos que conforman el ritmo o la base tenemos aquí el kick o bombo en el segundo track de mi rack tenemos un sub bass también tenemos un hi-hat o contratiempo una tarola y un platillo con un bombo un platillo cerrado eso es lo que conforma mi beat vamos a escuchar el beat aquí lo estamos haciendo sonar el beat pero si ustedes se dan cuenta el volumen del kick tanto del sub bass como del hi-hat y la tarola y el platillo final están en diferentes posiciones y así es como a mí me gusta usted tiene que confiar recuerde tiene que confiar en su oído para poder educar su oído bueno escuche mucha música sobre el género que ustedes están pensando hacer en este caso esto es algo de jepa y bueno aquí está el beat vamos a escucharlo ok a continuación vamos a incluir el piano y el piano se encuentra aquí cabe mencionar que el piano original es este y yo tengo algunas copias extras del piano que me sirven para el intro el outro obviamente o la parte final y el coro ok yo lo tengo dividido en varias partes y si se dan cuenta todos tienen volúmenes diferentes ahora vamos a acoplar este piano en esta parte de la pista como ustedes se pueden dar cuenta el volumen es mucho menor al del beat es este el piano ahora vamos a incluir un efecto o un scratch es este si ustedes se dan cuenta está a mucho menor volumen y así los siguientes efectos este efecto aquí hay un efecto más cabe mencionar que se vale mucho ser creativo tiene que buscar mucho creatividad practique mucho pero el consejo básico es la mezcla tiene que mezclarlo de una forma que usted esté a gusto si usted quiere que predomine el beat en este caso el kick tiene que ajustar los volúmenes de esa manera y de ahí los demás sonidos van a ir siguiendo toda esta configuración de volúmenes ok en esta parte aquí hay un redoble y entra un órgano escuchen como se puede dar cuenta entró el redoble un platillo y los órganos escuchemos de nuevo y para esta parte aquí tenemos un lead vamos a identificar el lead en nuestro channel rack o rack de canales aquí está como pueden observar el volumen también está muy abajo de lo normal pero recuerden esta es una mezcla que a mí me gusta como suena me gusta que predomine el kick tengo un sub bass esta pista no tiene bajo aún no sé si lo voy a poner quizás lo deje así porque ya tiene un sub bass que suena ahí entonces bueno eso lo dejo al criterio de cada uno de ustedes muchísimas gracias por el vídeo bueno suscríbanse a mi canal míster grillo y también a mi nuevo canal míster grillo bebo suscríbase suscríbase perdón deje su like y bueno comenten a sus demás amigos si alguien tiene inquietud por la música y desea aprender más bueno escríbanme y yo con mucho gusto haré algunos vídeos dando consejos sobre los programas que quieren usar para lograr hacer bits de calidad sobre todo de calidad y que tenga un proceso muy limpio muchísimas gracias a todos recuerda suscríbete a mi canal y recuerda mi nuevo canal míster grillo bebo suscríbete también y escucha la nueva música de míster grillo internacional gracias a todos los vemos la próxima